Bueno, aquí está, Koba, Koba no quiere ni vernos, mírala, hoy está preocupada. La verdad que está preciosa, qué brillo tiene la tía. Luego es que lo tiene todo, pero es que esa asustadiza... Pero contigo está que no mea, como se suele decir. Está ya... Está ya... Pero es una dependencia tuya grande, ¿qué sí? Se le ve, además, se le ve muy así. A todo, porque a todos los sitios que me la puedo llevar, va conmigo. Claro, claro, claro. Sí, sí, no, está claro. Yo soy de mucho andar, le doy lo que ella quiere, ella me hace compañía en la montaña. Una gozada, la verdad que está preciosa, un brillo como pocos que se ven, la verdad. Y bueno, nos entendemos. Sí, sí, ya te veo, ya te veo. Bueno, Koba, que nos vamos a tener que poner las vacunas ya, para que te vayas por ahí, de micos pardos. Pobre.